Un conocido centro de hospedaje con campo de golf, aparentemente el único en la Riviera Maya, el Gran Bahía Príncipe, envenenó a poco más de ocho tejones que ingresan a los campos de golf, y como antecedente se tiene ya que hace poco más de dos años habían matado a varias especies de jaguar que merodeaban la zona. Los hoteles esos que están cerca de aquí como son los Bahía Príncipe o algún otro hotel que siga de allá para acá, porque son los únicos que tienen un campo de golf, donde tal vez los animalitos tienen encima de bolas de golf, y ese no es realmente tan malo, lo llevo yo. Tengo un llamado a la sociedad que vean que estos animalitos a veces los levantan a la calle con una ardillita o un pájaro o algo así, y se lo llevan al bote a los más jodidos, pero realmente a estas personas que matan a estos animales no tienen corazón para hacer esto, y eso pues realmente merecen una sanción. Hay un llamado a la sociedad para que vean que realmente esto no está permitible por parte de gente que tienen poderes. El ciudadano que denunció estos hechos envió el llamado a las autoridades, ya que en el kilómetro 240 más 500 del tramo carretero Tulum Playa del Carmen, es donde fueron arrojados estos tejones de edad adulta y que en los costados se encontraban varias pelotas de golf, y donde el único campo de este deporte se encuentra muy cerca de esta zona y corresponde al centro de hospedaje Gran Bahía Príncipe. Con información de Roger Mora, Notivision.